Por estar el primer día y contagiarme tu alegría Porque a mamá la comprendiste Algunas noches sé que no dormiste papá No dormiste papá Por ser caballo en nuestros juegos Porque pisaste varios legos Por tu apoyo en el béisbol Karate, piano y al fútbol Viniste papá Siempre fuiste papá Porque me ayudaste con estudios y deberes Me enseñaste todo lo que sé de las mujeres Financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza Fuiste tú quien me invitó La primera cerveza Oh papá, papá, papá Eres guía, eres amigo Y aunque nunca te lo digo Gracias papá, gracias papá Por enseñarme a ser valiente Generoso con la gente Y aunque todo se vea terrible Saber que con amor todo es posible papá Es posible papá Gracias papá Gracias papá Gracias papá ¡Feliz cumpleaños, feliz!